Esta noche tú me darás la semilla de la fertilidad y esta noche quedaré embarazada y nuestro hijo será el protector del bien y el mal. Hay muchos relatos antiguos en la sierra, muchos de ellos son contados hasta el día de hoy por nuestros abuelos. Hoy escucharán un relato que jamás habían escuchado, ya que estas personas son reales y no son salidas de un cuento o de la ciencia ficción. Esta es Anatolia, la bruja Nahual de Badiraguato, parte 1. En la comunidad de la sierra de Badiraguato, más o menos, corría el año de 1945, el año en que nace Anatolia, una niña muy blanquita y con ojos azules. Hija de padres humildes y muy trabajadores que, como todos los lugareños de la comunidad, se dedicaban a la siembra de sus tierras, así como también del cuidado del ganado. Algunos sembraban semillas, otros frutas y algunos empezaban ya con la siembra de marihuana y amapola. Ahí Anatolia creció, junto a sus hermanos, pero ella era muy diferente. Sus padres notaron que tenía un lado muy oscuro, que no era una niña normal, ya que todas las noches salía. Y a la luz de la luna, murmuraba, y en voz baja, pero muy baja, hacía ruidos muy extraños, como llamando a alguien, al mismo tiempo que alzaba sus brazos al cielo. Ella miraba a la luna, como si estuviera haciendo algunos sacrificios, y algunas veces llevaba cabezas de pollo. Ella hacía unos movimientos muy extraños, como si estuviera bailando o retorciéndose. Anatolia creció, pero aún siendo muy joven, fue adquiriendo muchos poderes sobrenaturales, incluso el de la metamorfosis, pudiendo convertirse en varios animales. Todos estos poderes los utilizaba para ser brujería, para su beneficio o para el que pagara mejor. Era tal su fama, que la visitaban de otros pueblos, para trabajos o favores de todo tipo. Siendo ella tan joven, apenas cumplía los 18, y en una noche, de esas muy oscuras de luna llena, de esas noches muy silenciosas, y que daban miedo, tocaron a su puerta. Anatolia, al escuchar esos golpes en la puerta, gritó. Pasa Juan, está abierto. Te estaba esperando, y sabría que vendrías. Juan era un hombre muy alto, de ojos de color, y de cabello muy abundante, así como su barba. Ese hombre tenía muchas tierras, con muchos sembradíos, pero por alguna razón, no le había ido muy bien, pues él siempre fracasaba, en todos sus negocios, muy a menudo. Anatolia vio fijamente a los ojos a Juan, y este, sin decir una sola palabra. Ella le dijo, si a que vienes, y sé lo que quieres, quieres que te haga un favor, para tus negocios. Sé que estás muy enojado, y muy cansado, porque no te salen las cosas. Pero no te preocupes, yo te haré ese favor, pero tú, a cambio, me pagarás con la semilla de tu fertilidad, y esta noche, quedaré embarazada, y nuestro hijo, será el protector del bien o del mal. Esa noche, Anatolia, probó las caricias de un hombre, era, su primera vez. Era tanto el deseo de esa mujer joven, que no quería parar. La excitación, la explotaba. Sus ansias, eran tantas, que en un momento, y sin darse cuenta, Anatolia, había marcado a Juan con su mano derecha en la espalda, dejándose la pintada. Juan, excitado por las caderas de esa mujer blanca y delgada, pensó que había sido, solo por la excitación, y sin darse cuenta, ya había quedado marcado, por la bruja Nahual. Así fue, como Anatolia quedó embarazada, de aquel hombre alto, al cual le fue muy bien en sus negocios, pero ella, no lo volvió a ver, nunca más. Con el paso del tiempo, la bruja Anatolia, adquirió mayores poderes, pero a sí mismo, tenían que ser más grandes, las ofrendas, y sacrificios con animales, para poder seguir con su poder, incluso con seres humanos, y esto, incluía a veces, hasta sus familiares. Pero ese era el precio, por el cual, ella tenía que pagar, para obtener, ese gran poder. Pero Anatolia, hacía su vida diaria, a veces como todas las mujeres del pueblo. Ella hacía comida, lavaba y planchaba, igual como todas ellas, todo, todo era normal, como si fuera cualquier otra mujer. Por las mañanas se levantaba muy temprano, y apenas salía a la luz del sol, Ella le daba de comer a sus gallinas, y animales, que se le acercaban. Después se iba al río, a traer agua, y por las tardes, buscaba la leña, la cual utilizaba para cocinar, y hacer ofrendas, en las noches, y así, llevar a cabo sus sacrificios. Así Anatolia pasaba los días, haciendo trabajos y amarres, a la gente que la visitaba, pero ella nunca les cobraba, mas nunca, se imaginarían, como pagarían después, por sus favores. Un día, Anatolia bajó al río a lavar, era ahí, donde todas murmuraban, y decían, cosas de ellas, Hablaban sobre sus poderes, sobre su brujería, y hasta como, se convertía a veces, en un animal. Ese día, Anatolia llevaba a su hijo, el cual se llamaba Macario. Lo dejó al borde del agua del río, mientras ella, enjabonaba la ropa. En eso, una mujer le gritó, ¡Ey bruja, el niño! Cuando Anatolia volteó, y mira al niño, este, estaba rodeado de sapos y culebras, y ella le dice, Déjalo, me lo están cuidando, vieja mitotera, para cuidar a tu marido, deberías de ser buena. Anatolia, después, se enfureció y se encabronó mucho, Pues esa mujer, le había llamado bruja, delante, de otras mujeres. Esperó con ansias el anochecer, para hacerle un hechizo, el cual, le dejaría en claro, que a una bruja, se le respeta. Esa fue la primera noche, que Anatolia, hacía algo, en contra de una mujer, de su mismo pueblo. A partir de ese día, la mujer, que había llamado bruja Anatolia, no pudo dormir, casi ninguna noche, y cuando llegaba a serlo, se levantaba toda sonámbula. Recorría los callejones del pueblo, quejándose, como si trajera, algo en su estómago. Cada vez que quería comer algo, esta mujer lo vomitaba. Y para colmo, su esposo de la nada, empezó a volverse mujeriego y borracho. La familia de esta mujer, poco a poco, se desmoronaba. El pelo se le empezó a caer, y en su cara, aparecieron arrugas, aunque apenas tenía 30 años. En las noches que salía por la desesperación del dolor a caminar por los callejones del pueblo, atrás de ella, dicen que la seguía un perro negro, y que a éste parecía que se le dibujaba una sonrisa en su hocico. Era una escena que daban escalofríos ver. La mujer a veces se detenía y le lanzaba una piedra al perro. Éste se detenía, pero cuando ella caminaba, el perro la seguía de nuevo. Algunos aseguran que era Anatolia, siguiéndola para gozar del sufrimiento de ella. Por las noches, la mujer contó que en su ventana, se paraba a una lechuza que la miraba fijamente, y por más que la espantaba, la lechuza siempre volvía y se paraba de nuevo en su ventana para mirarla fijamente otra vez. A la mujer la llevaron a la ciudad para que la viera un doctor, el cual no pudo curarla. Por más exámenes que le hicieron, no podían encontrar lo que tenía. Este al final le diagnosticó una rara enfermedad que la estaba matando poco a poco y que le daba tan solo tres meses de vida. La mujer toda triste volvió a su pueblo solo para esperar su muerte. Varia gente del pueblo fue a visitarla, para verla ahí acostada en su cama. Siempre decían que encontraban un animal en su casa y que no era de ella. La mujer les decía que lo espantaran. Pero siempre volvía ahí. La mujer ya casi estaba en sus puros huesos y sus gritos de dolor asustaban a medio pueblo. Entre ellos se murmuraba que había sido Anatolia la causante de su desgracia y se corrió el rumor por todos lados de que Anatolia era mala. Algunas mujeres se juntaron y se pusieron de acuerdo para ir a ver Anatolia y pedirle de favor que la ayudara. Que esa mujer no había hecho nada malo y que lo que estaba pasando afectaría a todo el pueblo. Fueron las mujeres a la casa de Anatolia. Ella estaba muy molesta todavía, pero de tanto rogar, aceptó ayudarla. Ella les dijo, está bien, la voy a ayudar, pero con una condición. Todas ustedes van a estar presente y me van a ayudar y así aprenderán a no andar de metiches y lenguas largas. Así que no les quedó otra. Las mujeres aceptaron y esa noche quedaron de verse en la casa de Anatolia. Las mujeres llegaron y estaban muy asustadas. Era una noche muy oscura y en el pueblo solo se miraban veladoras por todos lados. Ella les dijo, agárrenla. Ya tengo todo preparado. En un cuarto oscuro había una cubeta y un tambo de 200 litros con agua. También había algunos trapos los cuales estaban calientes y con un olor muy desagradable. Les dijo a las mujeres que la desnudaran y que la empezaran a bañar. Anatolia la empezó a sobar con los trapos mojados. La mujer soltaba unos gritos de dolor que estremecerían a cualquiera. Pero todo empeoró cuando empezó a sobarle el estómago. Los gritos eran desgarradores. Las mujeres estaban más asustadas. Las pocas velas de aquel cuarto de una se apagaron. El ambiente se puso muy pesado y Anatolia dijo, si quieren que salga bien todo. Ninguna se va de aquí. Algunas de las mujeres estaban llorando y más de una pensó en irse pero la puerta de aquel cuarto parecía que estaba trancada por fuera. Anatolia empezó a empujar más fuerte su estómago hasta llegar al vientre y les dijo a las mujeres prendan las velas. Y ante el asombro algunas gritaron y rezaron y se persinaron. Porque entre sus piernas empezó a salir un animal. Era una culebra que poco a poco iba saliendo. Al terminar de salir era como del tamaño de un palo de escoba y murió al instante cuando cayó al piso. Anatolia dijo, está curada y poco a poco se va a recuperar. Y otra cosa, esto le pasará a cualquiera que ande de metiche conmigo. Así las mujeres salieron y cada una se fue a su casa. Iban todas con el Jesús en la boca reconociendo a Anatolia como una bruja nahual muy poderosa. Hasta aquí llegó la primera parte de Anatolia. Y ahora voy a mandar unos saludos para Julián Rocha que le manda saludos a su papá Gabriel Rocha. Saludos a María Navarro de parte de su esposo Mario Francisco García. Y saludos hasta Virginia, Estados Unidos para Raúl Villa. También saludos para Alexis Vásquez, Luisinho Caes y saludos a la panadería Lulú en Mérida, Yogatán. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima. 5. ¡Gracias!